Otro que se llama mi tesoro, mi amor, si. Nada me importa Cuando me besas Que todo me olvido Cuando me abrido Tu miras ojos Eres tu espantino Si tú supieras Cuando me tengo En mi peligro Como disfruto De tus caricias Y de tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que te es mi tesoro Si tú supieras Cuando me tengo En mi peligro Entre mi brazo Como disfruto De tus caricias Y de tus encantos Nada me importa Nada me importa Lo que me digas Yo te quiero Si yo te adoro Si yo te adoro Y de tus encantos Ya lo que te quiero Gracias.